Buenos Días Continuamos con más del programa y como les venía mencionando, pues hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer, hemos tenido el placer, les decía anteriormente, de poder contar con diferentes mujeres profesionales en cada una de las ramas. Hoy continuamos con ello y tenemos el placer de tener por acá una experta en asesoría de lactancia materna, nuestra estimada Tamara Rodríguez. Tamara, felicidades por este día, bienvenida. Y hoy nos vas a hablar acerca del papel de la mujer como madre, que vos también lo vivís y lo has vivido y muchas madres lo han vivido, pero desde el aspecto laboral en lo cotidiano en lo general. Buenos días, háblanos. Buenos días, gracias por las felicitaciones. Pues mira, hoy quiero hablarles sobre la equidad y la igualdad. No es lo mismo, una mujer hoy en día, una madre, aunque tengas un puesto laboral igual que cualquier hombre, no estás con el mismo puesto y no te sentís de la misma manera. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una carga mental que los hombres no. Por ejemplo, una cuando va a salir a trabajar, antes de eso tenés que haber dejado organizado todo en tu casa. Aunque tengas ayuda doméstica en tu casa, la mamá es la que está pensando, ok, hoy a mi hijo necesita esto, hoy espero que coma, hoy no sé si mi hijo se enfermó. Y te vas al trabajo y vas pensando en todas esas cosas que dejaste en tu hogar. En cambio, los hombres como que de cierta forma se desconectan y tienen el trabajo más bien como una distracción. No pasa. Para ustedes es distinto, para nosotros no. Pasamos todo el día con pensamientos que a la vez nos agotan. Entonces no estás agotada tal vez físicamente porque sentís que descansaste, pero mentalmente sí. Y obviamente esto no les permite a veces el poder tener el desempeño en la edad que quisieran. Así es. Es muy importante. Están pensando en cómo queda el hogar, en los hijos que van al colegio, en que se llevan todas las clases hechas. Así mismo. En la situación que puede estar en ese momento viendo si está casada con su esposo, aspecto económico, en fin, diferentes circunstancias y situaciones. Que para hablar de igualdad y equidad también hablamos, se debería hablar de este tema, el hecho de que debería ser igual y con equidad en que los hombres se involucren en el hogar. Pero es que aunque el hombre se involucre, hoy en día tal vez van a cambiarle el pañal al bebé. Y entonces lo primero es, ¿a dónde están los pañales? De ahí, ¿cómo hago esto? ¿Quedó limpio? ¿Cómo hago esto? ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿A dónde lo cambio? Entonces al final, aunque le estás ayudando a cambiar el pañal, le estás preguntando todo lo que tienes que hacer. Y entonces igual estás generándole la carga mental a la mamá de esa forma. O tal vez, oye, listame al niño, pero tienes que sacarle, la mamá tiene que sacarle la ropa, ponerle todas las cosas para que el papá pueda ayudar. Cuando no es una ayuda, es una responsabilidad de ambos. Así es. ¿Cómo, desde lo que vos has vivido, cómo esto se puede convertir en que la mujer tenga ese momento y tiempo para poder descansar? Es difícil, la pregunta, por el hecho de que sabemos que una mujer no descansa. Hay un dicho bien común que lo dice todo antes, de que la mujer se convierte en mamá, no vuelve a dormir. Así es. Porque están pendientes, realmente están pensando eso. Pero ¿cómo poder descansar? ¿Cómo llegar hoy a celebrar el Día Internacional de la Mujer que ya sepan de que lo he logrado, he alcanzado todo lo que me he propuesto? Es difícil. Y no porque no puedan, sino porque hombres y mujeres estamos diseñados de formas distintas. Entonces, aunque una quiera desconectarse un momento, descansar, y hablo solamente descansar de forma mental, no puedes, porque no puedes apagar tus pensamientos, no puedes dejar de pensar en tu hijo, no puedes estar en eso. Entonces, es algo que la sociedad tiene que valorar entre nosotras las madres, que al final quieren que trabajemos como que si no seamos mamás, y que seamos mamás como que si no trabajamos. Que criemos a nuestros hijos de una forma full y trabajemos también, dediquemos a nuestro trabajo de una forma full cuando... A veces es muy difícil compilar esas dos situaciones en la vida. Pero lo hacen. Lo hacemos y toca. Increíble como manejan el hogar, manejan el matrimonio, manejan la parte laboral, manejan el cuido de sus hijos, de una manera excepcional que uno se queda sorprendido y asustado de cómo tienen esta capacidad. Esa es la mujer que vemos ahora. Esa es una mujer que se ha empoderado. Esta palabra no solo es por el hecho actual, esta palabra ha existido siempre en el cual ha logrado y ha alcanzado cada propósito. Pero vamos a decir algo muy interesante. Aunque queramos, decíamos, no queramos estar al pendiente, estamos. Pero ustedes también lo saben manejar. Si a nosotros como hombres no nos tocara, nos volvemos locos. También tiene esa capacidad para poder manejar todo este tipo de accidentes. Pero siento yo que es algo que, aparte de que tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad y a veces toca. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿cómo le haces en situaciones de mis hijos, del trabajo? Y yo, pues toca. O sea, es que ¿para dónde agarro? Les digo. No es como que tengo una opción de hacerlo o no hacerlo. O sea, solo tengo la opción de hacerlo. No hay otra opción. ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas mujeres que el día de hoy pueden decir que muchas veces me siento cansada porque tengo que salir a trabajar, tengo que ser madre, tengo que ser esposa, tengo que ser amada de casa, tengo que emprender, tengo que ingeniármela. ¿Qué consejo le puedes dar desde tu perspectiva? Porque también lo has hecho. En primer lugar, les mando un abrazo y las felicito a toditas porque esta carga que tenemos todas como madres no es fácil para unas más difíciles que otras, depende de la situación de cada una. Pero les digo que se abracen solas, se feliciten y estén orgullosas de todo lo que estén logrando. A veces, como consejo, tratá de tener un tiempo para vos, dedícate un momento al día. Si puedes desconectarte, que yo sé que es difícil, pero hacelo, aunque sea cinco minutos, quédate ahí viendo la televisión, quédate viendo tu celular y no te preocupes porque por un ratito que te desconectes del mundo no va a pasar nada. Y vas a ser feliz también, vas a lograr tener esa paz. Mi estimada Tamara, muchas gracias. Gracias. Sé que el ritmo se vuelve corto, pero lo pudimos hablar de diferentes aspectos. Te agradezco hoy, te felicidades también por este día, que igual vos, como las que nos han acompañado el día de hoy, aportan un gran ejemplo y testimonio de lo que es ser mujer en nuestro país. Esa labor que ejercen desde el hogar, desde el matrimonio, desde como madre, desde el emprender, desde luchar con una sociedad en diferentes aspectos y situaciones del día a día. Felicidades a ustedes. Decía Tamara hoy, dese un tiempo, descansen un minuto por ese momento. Hay una canción de Milicarios que se ha vuelto famosa ahorita, Flowers. Valórese, ámese, aprécese. Sepa que usted es un ser especial, que gracias a Dios las tenemos nosotros y hacen un mundo mejor cada día. Nos vamos, deseamos que usted tenga un feliz día y lo espero mañana jueves en Buenos Días, Nicaragua.